Buen día, gracias a la RA43 por la mano, por siempre estar acá, presente. Sí, en realidad, arrancando al principio, nunca se recibió un aporte monetario de la municipalidad que digamos, bueno, che, con esto estamos haciendo modificaciones, siempre si se recibió algo fue donaciones, qué sé yo, si se pintaba algo, tal vez una pintura o cosas así, pero siempre todo fue todo muy minuizoso, ¿viste? De esa parte. La idea sí, nosotros ya va a ser el cuarto año que lo hacemos en el Club Independiente, el aniversario, y la idea con esto, con el bono de contribución, es poder solventar los gastos que nos lleva el aniversario. Nosotros apuntamos a hacer algo grande, algo para agasajar a los vecinos, yo, de mi parte, estoy a cargo de lo que es cultura acá en la sede, entonces, bueno, ya hace cuatro años que estoy laburando en la sede, entonces, desde que entré, la idea mía y del resto del grupo es impulsar eso un poco más el aniversario del barrio, es un barrio que tiene mucha historia en Esquel, entonces la idea es apuntar a hacer algo grande y también apuntamos al esto de salir del centro, ¿viste? De que la gente venga al barrio, entonces, en vez de hacer un aniversario en el gimnasio municipal, hacer algo en la plaza, hacer algo en el Club Independiente que está en el barrio y que la gente se acerque hacia acá, hasta el barrio. Por ahora, los bonos se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, de los que somos parte de la Junta Vecinal, o pueden comunicarse a través de las redes sociales, en Facebook, e Instagram, estamos como Junta Vecinal 28 de Junio, nos pueden buscar así y se pueden comunicar con nosotros, perdón, estamos como sede 28 de Junio en Instagram y en Facebook, se pueden comunicar ahí y nosotros buscaremos la forma de alcanzarle el bono. Queremos, estamos ahí tratando de organizarnos y más adelante poner dos puntos físicos, ¿viste? Para que la gente pueda acercarse en algún horario, ¿viste? Ahí estamos hablando con los chicos del Club Independiente a ver si podemos poner, tal vez, como punto físico el club o algún lugar, ¿viste? Para que se acerque a comprar su bono. El valor del bono es de 2.000 pesos y tiene tres premios. El primer premio es 300.000, el otro es 150 y el otro es 50.000. Por un tema de, se le tiene que poner abrazos, pero se entiende que estamos hablando de efectivo. Así que esos son los tres premios. Los premios se van a dar el día 13 de Julio, se van a entregar el 13 de Julio en el Club Independiente, que es el día que se va a llevar a cabo el aniversario con artistas y feria, como venimos haciendo todos los años. La idea de este año es, bueno, seguir repitiendo lo que venimos haciendo año a año, pero mejorando. Año a año tratamos de apostar a hacer algo más profesional. Tratamos de hacer una expo, medio al principio fue copiar lo que se hacía en el gimnasio municipal de la Expo Skell, por ejemplo, en el marco del aniversario, y trasladarlo al barrio. Descentralizar un poco, ¿viste? Y que la gente se venga más que nada al barrio. Este año vamos a contar con varios artistas, va a arrancar a partir de las 4 de la tarde, con feria y artistas durante el escenario. Vamos a tener gente de acá del barrio tocando, Ferro Blu, por ejemplo, que está confirmado, Alta Base, y otras bandas más que estamos todavía tratando de cerrar. Vamos a tener un número artístico principal. Estamos hablando con Leo Miranda para ver si hay posibilidad que él esté participando este año en el aniversario. De entrada ella presentó buena exposición y que le encantaría, pero bueno, tiene que mirar el tema de su agenda si él no tiene que viajar y demás. Una vez que tengamos confirmado eso, vamos a arreglar flyer y bueno, vamos a tener puestos de ferias, con stanes y demás, foodtruck, seguramente va a haber alguna actividad para los niños, para las infancias, personas. Así que nada, está muy bueno y es un trabajo en conjunto también con diferentes organizaciones. El de acá del barrio siempre nos acompaña el club, nos acompaña la biblioteca Toriquillen, nos acompaña a Mini Hogares y otras organizaciones. No, 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 no. El bono de contribuciones es para ayudar y colaborar y también, o sea, por 2.000 pesos hoy en día te puede llevar 50.000, te puede llevar 150, hasta 300 te puede llevar. La idea de esto es poder resolver todos los gastos, pero el que no haya comprado el bono, igual puede entrar el aniversario para todos, las puertas van a estar abiertas para que todos puedan venir y como todos los años es gratis y totalmente para el barrio, para que el barrio pueda disfrutar y podamos festejar estos 43 aniversarios del 28 de junio.